¿Qué linda entrevista que tuvieron? ¿Estuvo buena? Sí, ¿te gustó? Me encantó, me encantó. La tratan moviendo, lindo. Sí, ella muy, muy... La verdad que divina. Muy grasa. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Bien, por suerte. Ché, pero... Le hiciste una para tu hermana el otro día la actitud que tuvo que... Bueno, se tuvo que suspender, pero salió ahí, la rompió, tiró unos cuatro temazos con la lluvia, parecía mágico eso. No, no se puede creer. La verdad que en vivo se siente y se ve muy especial. La Flaca, para mí, fue uno de los shows más especiales que hizo. Y me pone, bueno, siempre me da muchísimo orgullo verla y disfrutar de hacer lo que le gusta. La verdad que empatizamos, Fran, un poco también con ella, digo, porque la vida nos atraviesa a todos. Y la verdad que ella, claramente, con el éxito que tiene, también se muestra vulnerable. Hoy abrió su corazón, hizo un disco. Digo, vos como hermano, cómo es todo ese proceso también, porque también la acompañás. La acompañás. Sí, el amor. Yo siempre intenté acompañarla desde el lugar que me ha tocado, como familiar y como hermano. Ya son casi diez años acompañándola al lado suyo en su carrera. Y estar al lado de ella y haber visto todo lo que pasó y cómo fue progresando, no solo como profesional, sino como persona, me hace, me pone muy orgulloso. Y espero acompañarla todo lo que pueda. Tremenda la emoción de tu viejo, ese video que se realizó a vos como hijo. Mi viejo, viste, que se lo ve un poquito duro por afuera, pero en realidad es extremadamente sensible y aún más, bueno, con sus hijos y con Tinita. Bueno, ¿cómo sigue todo ahora, digo? ¿Cómo viene? Dicen que Tinita, creo que tenía, o escuchaba la teoría, tenía la necesidad de sacar un poco, cantar esto. Y después, bueno, ahora va a venir otra etapa también, pero, digo, está bueno que pudo materializar a través del arte sus sensaciones y demás. Tengo entendido que es esto. El otro día nos contaba, Janino, un poco que es este show así más tranqui con el público, con la gente que lo sigue siempre. Y después seguir la etapa como artista. Sí, yo creo que apresurarnos ahora no está bueno, hay que disfrutar el proceso que está viviendo ella ahora y después, más adelante, se va a ir viendo. Pero lo más importante, me parece, es ir disfrutando lo que está viviendo ahora ella en la fraca. Sobre la salud mental, ¿qué me dirías vos, Fran, también? Porque también tenés compromisos, desafíos por delante, vienen de familia de artistas, de productores y demás. ¿Cómo ves esa situación vos? No sé, viste, a mí opinar mucho sobre esos temas no me gusta. Creo que está bueno que lo ven los profesionales. Pero lo más importante es que siempre hay que pedir ayuda si uno está mal. Hay que pedir ayuda. Y poder reconocer cuando uno está mal también.